Hola mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todo lo que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Bien, el día de hoy quiero hablar sobre el tema que está ahora mismo agitando a todo un país relacionado a la explotación minera que está teniendo la República de Panamá. Pero bien, vamos a hacer un poco de historia, esto no fue que surgió de la noche a la mañana. Este problema minero viene desde la época del gobernante Guillermo Endara Galimani, posteriormente el expresidente Ernesto Pérez Valladares, la expresidenta Mireia Moscoso, el presidente Martín Torrijo, el expresidente Ricardo Martínez Libre Rocal y el actual presidente de Panamá, Nito Cortizo. Pero, una de las cosas importantes que nosotros queremos resaltar es que hemos visto un despertar de los jóvenes, que son los que han salido a la calle, a exigir que Panamá sea un país libre de minería. Yo cuando estaba niño, yo escuchaba a la maestra en primaria, que hablaba de que en los años futuros el agua iba a escasear. Vemos países como Paraguay, si más no me equivoco, donde los ríos se están secando, en el mundo los ríos se están secando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el tema de la minería. ¿Por qué? Porque las personas que explotan estos recursos no son de Panamá. Nosotros vemos cuando estaba el ejército americano, contaminó muchas zonas, muchas zonas de Panamá con bombas, que al final Estados Unidos dijo, no, no me hago responsable, se fue, y hay zonas de Panamá que son inhabitables porque están contaminadas. En el mismo caso de esta empresa que está desarrollando el tema minero, está contaminando nuestros ríos, nuestra tierra, no está pagando el dinero que debería pagar, pero está sucedido por el contubernio que ha habido entre los que nos saquean, como la época cuando llegaron los españoles a la América, dentro de Colón, que nos saquearon el oro, que mataron los indios, está pasando actualmente con estas empresas y los que nos gobiernan. Pero yo veo que los hermanos originarios, los hermanos Noves, quienes desde época ancestral han peleado luchas legítimas. Pero lo que yo me quiero decir a los hermanos Noves, que es loable la lucha que ellos tienen, que entiendan el porqué de lo que se está haciendo. Nosotros necesitamos que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional ese contrato que hizo el Estado panameño con la minera. Yo veo a esta persona que de verdad para mí es un agitador de masas, Saúl Méndez y el Suntra. Lastimosamente cuando ellos salen a la calle solo lo que llevan son destrucción, solo lo que llevan es el terror. Yo he visto a los jóvenes de mi país. En el año 1989, cuando yo era joven, luchamos contra la dictadura de Manuel Antonio Roriega, salíamos a las calles a protestar, estaba la cruzada civilista, participé del Viernes Negro, donde muchas personas fueron encarceladas, fueron golpeadas. Me alegra que hay una nueva generación, un llamado relevo generacional. Aquellos jóvenes como Ascáñola o Semena, que izaron la bandera, que caminaron por la zona del canal, exigiendo una sola nación, una sola bandera. Felicito a esos jóvenes, pero a esos mismos jóvenes, a esas mismas personas que han salido a protestar a lo largo y ancho de Panamá, que entiendan que el problema no solo es la minería, que entiendan que el problema de Panamá son sus gobernantes. Lastimosamente, veía ayer en redes sociales, una persona que se quiere lanzar para alcalde por un partido político, que es muy famoso en el Chorrillo, estaba regalando raspado y cinco dólares, y había una fila enorme de personas buscando un raspado y cinco dólares. Señores, si nosotros no cambiamos de mentalidad como país, de nada nos va a servir cerrar calles. Ya las mismas calles se habían cerrado en junio del año 2022, que el país estuvo paralizado por cinco semanas, hasta que se abrió. Pero, ¿cuántas veces el panameño de a pie, que somos tú y yo que nos vemos en este video, sufrimos producto del verdadero problema que son los gobernantes? Lo que yo quiero decir con esta intervención, con este video, lo que tenemos que cambiar son los gobernantes. Es increíble cómo hay diputados que tienen 30 años en la Asamblea, cómo hay políticos prometiendo lo mismo, cómo hay expresidentes que fueron presidentes y no mejoraron ni cambiaron nada, y que ahora quieren volver a gobernar. Ahora, es hora de que no nos volvamos a engañar. El tema de la minería es un tema delicado para el país, porque está contaminando nuestros ríos, es increíble cómo los políticos se venden al mejor costor, y lo han hecho todos los gobiernos que mencioné en este video. Lo que yo quiero decir con este video, para terminar, es que así como nos hemos levantado primera vez en los 52 años que yo tengo de vida, que todo un país se ha abocado a las calles. Ni siquiera en los años 1989 vi tanta exclusividad, vi tanto patriotismo, vi tanto amor a la patria, como lo he visto en estas semanas que han pasado. Joven panameño que ves este video, este 5 de mayo, no tenemos que cerrar las calles, no tenemos que quemar llantas, mandémosles un mensaje alto, claro, contundente y determinante a estos políticos, ojo, a estos políticos que nos han gobernado, y decirles las urnas, que el poder del pueblo es por el pueblo y para el pueblo. La frase de solo el pueblo salva al pueblo, los políticos seguirán robando, los políticos se seguirán llegando a su bolsillo, pero solo el pueblo salva el pueblo. Desde la Revolución Francesa, hace un siglo, es una frase que ha liberado a los pueblos, tenemos que soltar la esclavitud de los políticos corruptos. Este 2024, lo que yo te pido, que eliminemos los políticos nefastos que han vendido nuestra nación, porque, ojo, no solamente ha sido por el partido PRD con Mito Cortizo, no, 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 no. Esto ha sido desde el gobierno de Martín Torrigo, el gobierno de Mireia Moscoso, Ricardo Martinelli de Rocal, Guillermo Endara, lo que yo le pido para este 2024, elijamos los mejores gobernantes para que nuestra nación sea una nación libre de decisiones nefastas, que tengamos que salir siempre a la calle. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!